Los próximos 8 y 9 de agosto en las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte se llevará a cabo la carrera atlética Strong vs. COVID, misma que será adecuada a la nueva normalidad, contando con varias medidas sanitarias. Los detalles de esta convocatoria fueron dadas a conocer por la directora del IEF, la maestrana Karen Ávila Ceniceros y el subdirector del Sistema Estatal de Competencias, Rubén Cabello, quienes hicieron atenta invitación a la ciudadanía en general a participar en este evento que tendrá como límite 100 competidores. Esta carrera se desarrollará durante dos días, iniciando el sábado 8 en la modalidad de contrarreloj en dos categorías, juvenil de 18 a 29 años y libre de 19 a 59 años en ambas ramas. De esta manera se realizarán cuatro bloques de salida con 15 participantes cada uno, iniciando a las 7 y media de la mañana, continuando el domingo con tres bloques más. Para pasar a la carrera de convivencia también en 5K, para corredores de 12 a 59 años en la rama varonil y femenil, donde saldrán bloques de 15 personas cada 10 segundos. Los mejores tiempos de las categorías juvenil y libre recibirán premio en efectivo, siendo 600 pesos al primer lugar, 400 al segundo y 200 al tercero. Las inscripciones ya están abiertas y pueden hacerse en el Instituto Estatal del Deporte con Carla Gómez, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, cerrando el próximo 5 de agosto. El costo es de 150 pesos con derecho a BUFF y medalla conmemorativa. Es importante señalar que las medidas sanitarias se estarán aplicando desde la llegada de los competidores a las instalaciones del Instituto Estatal del Deporte, donde deberán pasar por los filtros correspondientes como toma de temperatura, paso por tapete y uso de gel antibacterial. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.